Soy Nando Oliveras, esto es Planeta Triathlon, cabecera y empezamos. ¿Qué pasa chavalada? Viernes. A este vídeo le vamos a llamar el día de los bostezos. No me tengo en pie, un jet lag de la hostia. Ayer dormí tres horas, menos de tres horas. Así que va a ser un día muy, muy complicado. Creo que Pedro y María han podido descansar un poco más. María muy poquito más que yo, porque ayer se pegó una panzada para el vídeo tremendo. Pero ahí estamos. Y mañana, día de la prueba. Os voy a contar el índice de hoy. Tenemos bastantes temas de los que hablar. Vamos a estar con Carlos Vives. Ya que no me puedo con el alma, Carlos es un tío experto en gestionar el jet lag. Así que nos vamos a sentar con él y que nos cuente cómo ha conseguido librarse él del insomnio. A partir de ahí nos vamos a ir al pier y os voy a contar lo que es el conteo de material. La gente ya está dejando las bicicletas en boxes. Y sabéis que es famoso lo del conteo de material de Kona. Hay no sé cuántas jocas, hay no sé cuántos cañón, hay no sé cuántas BH Torrot. Vamos a ver cómo se hace, porque es muy, muy, muy curioso. Después de eso, entrevista con Nano Liberas, entrevista con Clemente Alonso. La grabamos ayer, hoy grabamos otra parte de las tomas. Lo vais a ver todo juntito. Por cierto, la entrevista de Necollanos ayer no se oía. La hemos metido mano, la hemos editado y la tenéis aquí si la queréis ver. Se oye perfectamente. ¿Y qué más vamos a hacer? Nos vamos a ir a comprar las Jocas Rincón. Las traíamos de Barcelona, nos las robaron, nos hemos quedado con las ganas y queremos correr ahí por Ali Drive y testearlas. Ah, sí, os quiero enseñar la meta, que la están montando hoy. Que veáis el pifostio que montan a la hora de levantar todo el chiringuito. Y ya está. Creo que no se me queda nada. Ya habéis tenido la presentación con un pro, así que yo... Nos vamos ya para el pier. Si en algún momento dado del vídeo veis que Carlos y yo cerramos los ojos es porque se nos están abrazando las córneas, porque está aquí el reflector. Pero bueno. Oye, Carlos. Esta mañana, cuando me he despertado, me he dado cuenta de que estamos a viernes y todavía sigo teniendo un problema de jet lag del copón. He dormido unas tres horas en un bloque. Luego hemos estado trabajando María y yo, que estaba María terminando de evitar el vídeo de ayer. Me he ido a la cama, he dormido 20 minutos. Y entonces me he acordado de que tú hace unos días publicaste un artículo en tu blog hablando del jet lag. Y tú estos días has dicho que lo has llevado de puta madre. Sí. Así que explícamelo a mí y a toda la gente que dentro de 17 años vea este vídeo que no la caguen como la he cagado yo. Vale. Yo te voy a explicar lo que a mí me ha funcionado y cómo lo he hecho yo, que no quiere decir que a todo el mundo le funcione, pero sí que siguiendo esas pautas son más o menos coherentes para poder llegar sin jet lag aquí a la isla. Yo, debido al corto tiempo que estoy en la isla, que yo salí de Barcelona un lunes y llegué aquí a Hawái un martes, intenté hacer lo mismo que hice en 2017, que es, como hice escala en Los Ángeles, es buscar una hora que yo llamo la hora limbo, que está entre el horario de Los Ángeles y el horario de Hawái. Hay una hora, hay tres horas de diferencia entre un sitio y otro. Entonces, mi hora limbo es a la hora y media aproximadamente, que son exactamente, de diferencia con Barcelona, nueve, diez, once horas y media. Entonces, yo un día antes de volar hacia Los Ángeles ya me puse en horario de once horas menos. Entonces, yo lo que hice fue dormir muy poco la noche del domingo, levantándome a las cuatro de la mañana del domingo al lunes. Me fui a dormir a las doce y me levanté a las cuatro. Entonces, dormí cuatro horas para ese lunes ir muy, muy, muy cansado y justo cuando llegara el avión, que mi avión salía a las tres del mediodía, sentarme en el avión y, con la ayuda de una pastilla de melatonina que te indice al sueño, poder dormir nada más sentarme unas cuatro horas. Eso hace que ya me vaya poniendo en el horario, en la hora limbo. Entonces, yo llegué a Los Ángeles a las seis de la tarde de Los Ángeles, ya no dormí nada más que esas cuatro primeras horas en el avión llegué a Los Ángeles, llegué al hotel, fui a la cinta del gimnasio a correr 45 minutos para estirar las piernas, cosa que también hacía que me cansara un poquito más, para así, sobre las diez y media hora de Los Ángeles, meterme en la cama y dormir. Entonces, ya dormí hasta las seis de la mañana del día siguiente, ya estaba adaptado a Los Ángeles, que para la hora limbo sería como las cuatro y media, como si me hubiera levantado a las cuatro y media, y eso hizo que luego el siguiente vuelo a Hawái, que son cinco horas y media de vuelo, ya no durmiera nada y todo ese martes estuviera sin dormir hasta caer rendido en la cama y ya dormir, sí. ¿Aquí? Sí, ya dormir aquí de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces ya estaba metido en el horario de aquí. Más que nada es buscar un horario entre el horario de España y el horario de aquí para que el cuerpo... Entonces, evitando todas las integrales y las derivadas que has hecho para conseguirlo, el resumen es que has intentado llegar al avión lo más cansado posible, pero no lo suficiente como para dormir todo el vuelo. Es como si hubieras salido por la noche a cenar con amigos, no sé qué y aquel día duermes cuatro horas. Porque tienes que trabajar al día siguiente, ¿vale? Entonces, esa noche del día siguiente ya caes rendido y la duermes entera. No me pasa como a ti que... Yo es que lo hice distinto. Mi planteamiento fue del vale. Yo voy a intentar llegar a Los Ángeles, a Los Ángeles lo más cansado posible. Yo no tuve en cuenta que Los Ángeles es escala. Claro. Entonces, en el vuelo yo no dormí. O sea, fuimos en el mismo vuelo y las 12 horas que estuvimos, yo las en vela. Llegué a Los Ángeles y no sé por qué coños, me metí en la cama, estaba destrozado, pero destrozadísimo, y no me dormí. Entonces, he llegado aquí más destrozado todavía y hemos ido aguantando por el ritmo de trabajo, pero hoy reconozco que estoy que no me tengo y mañana tenemos el descojón en nosotros, porque mañana trabajamos más o menos unas 24 horas. Y es que es de él, no sé si no lo hago bien, si tú que eres un tío, que eres súper pulcro con todo. No, a mí me ha funcionado. También la ayuda de la melatonina que te ayuda a conciliar el sueño más, pues te hubiera podido ir bien para este tema. También piensa, tapones para los oídos, máscara esta antifaz en el avión, decirle a la azafata que aunque pase la comida que ni me toque. Yo tenía el problema de que estaba María poniéndome la caza. Espera, espera, espera. Vale, eso por un lado. Ya he dicho lo de que eres un tío muy pulcro. He visto el otro día que vas a correr con una cinta que le he visto a Laura Phillip que disipa el calor, ¿puede ser? Sí, yo contacté con esta marca, que creo que se llama Omnus, a través de internet y estaban haciendo como una especie de promoción a los triatletas que competían en Hawái. Les envié el currículum un poco deportivo, les dije que me apetecería probarla en Hawái y me dijeron que no había ningún problema, lo único que por rotura de stock no me la podían enviar a Barcelona a tiempo y la tendría que recoger aquí, con lo que tenía un día o dos para poderla probar aquí, si me iba bien. Les dije que no había ningún problema, se la recogí justamente el mismo martes que llegamos del desfile y la pude probar ayer en una tirada que hice de correr. Es una cinta como si, viene a ser como la típica cinta de tenista... Yo lo he visto como una especie de paneles solares o algo así. De tela de toalla que por detrás, bueno, por delante tiene como unos cubículos como metálicos. El CEO de la marca me explicó que esa banda no se puede utilizar en indoor, tiene que ser outdoor, siempre tiene que estar mojada y con el efecto del aire y del sudor corporal se te va enfriando la frente y te disipa el calor que tú puedas ir acumulando y lo va sacando por fuera. Sí que me dijo que sobre todo la banda tocara la parte de piel, no muy subida al pelo, no muy abajo en los ojos. Podías llevar gorra o visor, pero siempre que no molestara. Yo en este caso voy a correr solo con la banda y tuve buenas sensaciones y no es una banda que pese ni nada de por el estilo y es algo diferente para... Va a ser la ganancia marginal que va a hacer que bajes de tres horas en el maratón, ¿no? Eso es lo que, si logro bajar de tres horas con la cinta, la enmarco en casa con un cuadro. Ya hablando un poco, sé que tu objetivo, nos lo decías el otro día en el avión, el reto es intentar bajar de tres horas en el maratón. ¿Cómo prevés la carrera? ¿Has preparado muy concienzudamente? Creo que llegas muy bien de forma. La verdad es que de forma llego, creo que mejor que en 2017. Si consigo hacer una natación por debajo de la hora y una bicicleta a mi nivel, que no es el más elevado, sobre las cinco horas voy a intentarlo. Y consigo hacer una maratón en un poquito menos de tres horas o tres horas, podría llegar a estar delante del grupo de edad. Pero aún así, la idea del sub-tres horas no deja de ser un poco una utopía aquí en Hawái. Soy consciente de que es muy complicado y es un reto, una meta que he tenido en la mente, que un día que estuvimos hablando telefónicamente contigo y con Planeta Tiatlón, me ha servido como la zanahoria del conejillo de, venga, vamos a entrenar, vamos a seguir dándole caña a por las tres horas. Ha sido como un reto para poder llegar aquí, intentar llegar lo mejor posible. Luego, si salen el sub-tres horas o no, yo creo que lo puedo llegar a hacer. También depende mucho de las situaciones y del calor, pero lo voy a intentar, evidentemente. A colación de lo que decíamos antes, de lo que te gusta a ti toquetear e investigar el material, vas a correr con Taymoni, patrocinador nuestro. Cuéntanos cuál es el mayot que vas a llevar y exactamente... Bueno, el mayot no, el trimono, pero no parezco Judit. Hola Judit, cariño, cuando no se sabe cuáles son los materiales. Por cierto, un autógrafo de Judit, cuando puedas. Otro igual, ya te lo mandaré por público. El trimono que vas a llevar de Taymoni y por qué. Bueno, pues voy a llevar de... Estoy encantado con la marca Taymoni y siempre me ha tratado muy bien desde el principio. Es una ropa de máxima calidad especializada en triatlón. Y el mayot que yo voy a llevar es el T60.5. Es un mayot completo de manga larga, que para mí es muy cómodo. Lo voy a llevar tanto en el sector de natación, encima poniéndome el traje trampa de Hugh, y en el sector de la bicicleta. Sí que a diferencia del 2017, este año en la transición en la T2 me voy a quitar el mono y me voy a poner camiseta de tirantes, timor y técnica de correr y un pantalón. ¿Se vas a hacer un Sander 2017? Sí, Sander por eso corre con la parte de abajo. Lo mío va a ser un pantalón de correr, para ir más cómodo, más suelto, mojarme todo lo que pueda. Me va a perder todo el glamour en meta. Esa foto vestido de runner. Intentaremos besar el suelo otra vez al llegar, ¿no, Diego? Sí. Por cierto, has dicho el 60.5. Nosotros el jueves, en la cuenta de Instagram, empezamos a sortear uno. Este vídeo se va a ver cuando en España sea sábado, ¿verdad, María? Sí, sábado. Tenéis como unas seis horas para seguir inscritos, porque es acertar quién va a ser el segmento de ciclismo más rápido en la prueba, tanto masculina como femenina. Cameron Burf. Sí, bueno, es fácil. ¿Y las chicas? Las chicas va a ser... Daniela. La de siempre. Pues creo que nada más, tío. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias siempre. Pásatelo bien. Y hemos venido aquí a disfrutar. Sufriremos, pero disfrutaremos todo lo que podamos. Sufiréis, sufriréis. Nosotros estaremos en la sala de prensa, correndo, estaréis tranquilitos, con frío polar. Bueno, luego una buena hamburguesa. Y luego cenaremos con este tío y le grabaremos con sus tres panteras rosas. Tres panteras rosas y una hamburguesa en el Jabalaba. Como le estaba diciendo fuera de cámara, yo no quiero hablar hoy de Jan. Quiero hablar de Nan, que llevas un año espectacular. Después, lo hablábamos antes, dos años fastidiados, en los que no has podido rendir, no has podido ni siquiera participar en competiciones. Entonces, decidiste dar el salto a la media y lo estás bordando. Sí, de repente, cuando las cosas estaban yendo a la perfección, un podio en campeonatos del mundo, en compás del mundo y todo, pues de repente el cuerpo dejó de funcionar. Y sí que han sido dos años muy, muy complicados, sobre todo psicológicamente, para mí, para mi familia, para todos. Ver que el cuerpo no respondía bien, no poder competir, no poder entrenar, no poder hacer lo que más me gusta, pues sí que fue muy complicado. Pero bueno, después de estos dos últimos años, este año empecé a entrenar con Jan. De momento las cosas han ido muy bien, el cuerpo está respondiendo muy bien y muy contento. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando veías que no era posible rendir como habías estado rendiendo? Bueno, lo que tenía muy claro es que no volvería a competir si no era para estar a un nivel de antes, para volver a ir a una carrera y competir para ganar. Volver a competir para quedar más atrás no me motivaba lo suficiente. Pero bueno, fueron dos años muy duros, pero bueno, al final hemos visto la luz al final del túnel y de momento hemos tenido encontrando muy bien. Y luego, por el otro lado, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando en Zarao entras en meta el primero? Además, en una prueba como Zarao tan mítica y tan especial. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Sí que habíamos hecho con Jan una muy buena pretemporada, me estaba encontrando muy bien, pero con Eneco la verdad es que no me pensaba ganar, pensaba en acelerar en algún podio y bueno, ir poco a poco a la media distancia encontrándome un poco mejor. Y la verdad es que cuando entré primero en meta, pues pensé en estos dos últimos años que lo hemos pasado muy mal y pues bueno, se lo dediqué a toda mi familia, a toda la gente que estuvo ahí apoyándome. ¿Cómo notas que es tu entrenamiento ahora comparado a estos dos últimos años? A lo mejor cuando estabas en corta distancia, ¿ha cambiado mucho tu manera de entrenar para tener estos rendimientos? Bueno, sobre todo en la bici. Al final en la bici en la distancia olímpica no le dábamos tanta importancia como ahora y ahora sí que es el cambio que he notado más, sobre todo hace muchas horas en el rodillo. Es muy duro, pero muy eficaz. Es el cambio más alto que he notado. Bueno, vosotros no lo veis, pero está diluviando ahora y esto no es lo habitual en Hawái. ¿Cómo ves? Llegasteis la primera semana de septiembre, ¿no? Exacto. ¿Cómo se vive aquí? Pues la verdad, las primeras semanas, los primeros días fue muy duro por el calor porque es como entrenar dentro de una sauna y los primeros días sí que era muy muy duro pero al final el cuerpo ya se va acostumbrando y la verdad es que ahora ya estamos muy muy bien. Pues al final pues a mí la calor tampoco me perjudica mucho y bueno, a ver cómo, qué día sale el sábado para los triatletas. ¿Cómo imaginas la carrera? Bueno, este año he visto a Zan y creo que... Si estás subjetivo, ¿cómo vas a ser? Creo que Zan llega muy bien y después de estos dos últimos años sin poder competir yo creo que tiene muchas ganas, muchas ganas de ganar, que salga una buena carrera, que salga todo el trabajo que ha hecho este año. Y bueno, yo creo que si todo sale bien pues Zan tiene muchas opciones de ganar y bueno, es lo que queremos, que salga un buen día, que no le pasa nada y bueno, a ver si puede ganar. Ayer en la entrevista que vi con Alejandro Santamaría dio un mogollón de titulares, ¿eh? Hablando de Patrick, de la manera de entrenar de uno, de la manera de entrenar de otro. Sí, la verdad es que Zan es que es una magnífica persona, es muy buen triatleta, pero como persona pues todavía lo es más, es muy simpático, amable, agradable, ayuda a todo el mundo, es que es espectacular. ¿Viendo a todos estos, te entran ganas? Sí, la verdad es que sí, este año es el primer año que me he pasado la media distancia, pero sí que me da muchas, muchas ganas de algún día poder estar aquí. Y bueno, pero poco a poco, paso a paso, a lo mejor el año que viene si todo sale bien, a final de temporada sí que a lo mejor me gustaría probar en un Ironman, pero bueno, de momento poco a poco. ¿Tienes algo planificado de la temporada que viene, aunque sean las pruebas de media, o todavía no te has sentado a pensar lo que quieres hacer? No, todavía no. Ahora cuando vuelva a España seguramente voy a competir en el campeonato de España de media distancia, en Ibiza, y luego ya terminamos temporada, y bueno, ya pensaré en la próxima temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos con Clemente Alonso, uno de nuestros tres pros. Yo creo que me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista, un tío que tiene un Twitter maravilloso, ya os lo hemos dicho muchas veces, y por una hora ya te entra y te sale, pero a mí me encanta. Siete años, siete años yo sin venir, ¿no? No, 2015. ¿2015? Sí, en 2015 estuve, pero como si no hubiera estado. Es verdad que algo abandono. ¿Cómo te ves? Pues ya he comentado antes, que parece el típico lloro perpueba, pero llevo como un mes bastante cansado y se me está haciendo el año un poquito largo. Y bueno, sigo haciendo entrenos buenos, o sea que yo tengo la esperanza de que salga un día no demasiado malo en carrera, pero la verdad es que estoy llegando de esto que no vienes con la confianza que te gustaría llegar a una prueba de estas. ¿Qué ambiciones tienes teniendo esa sensación? Esta es una prueba muy dura, o sea, es súper fácil que realidad y expectativas te la jueguen, el choque de realidad y expectativas te la jueguen. Entonces, casi que no tengo expectativas. Me gustaría terminar la prueba, a ser posible poder hacerla de verdad corriendo, que no me toque arrastrarme mucho y si tengo un día de estos buenos, que todavía tengo entrenando de cuando en cuando, en esta última época más cansado, pues mejor, y si no, pues es lo que quiere la isla. Aquí todos los días vemos un montón de gente, todos los años vemos un montón de gente pasándolo mal y es lo que dictaréis. Me decía ayer a Lionel Sanders que este año ve que hay un grupo de incluso siete u ocho tíos capaces de ganar la prueba. ¿Tienes la sensación tú también de que es el año en el que hay más nivel? Cada año sube. Lo que sí que es cierto es que con el sistema de ranking por slots prácticamente hay que ganar un Ironman para poder participar. Entonces, te ves en una situación donde prácticamente cualquier participante puede entrar en un top ten sin que te sorprenda. A ver si sigues un poquito el circuito. Evidentemente a mí en otros países no me van a conocer, pero básicamente dudo que haya alguien aquí corriendo, quizás salvo un par de casos que me vienen ahora a la cabeza, que no hayan ganado un Ironman antes. Entonces, cuanto ya ganar, ya el número de nombres se reduce, pero sí viene con la línea de que cada vez hay más nivel y por tanto más candidatos a ganar. ¿En qué puesto te ves para decir, bueno, pues he acabado bien? ¿O has preferido no ponerte esa ambición viendo lo que dices de que no estás en los últimos meses? Cuando empiezas el año quieres tu mejor rendimiento independientemente del puesto y luego dentro de cada momento de la temporada sabes más o menos cómo estás, que en mi caso no es lo que yo hubiera querido a principio de temporada, entonces quiero dar lo que yo lleve ese día. Es lo que no coincide con lo que hubiera pensado a principio de temporada, pero es más un tema de estar a la altura de lo que has trabajado, de lo que te es que vales. Ni todo el mundo tiene el mismo talento, ni todo el mundo puede optar a ganar. Sí, creo que el gol legítimo, el objetivo legítimo para todo el mundo es dar su mejor versión y ahí yo creo que todo el mundo puede entregar en ese tipo de guerra. Bien, ya la última. Yo me acuerdo en tu bio de Twitter pone orgulloso deportista sin patrocinadores o algo así puede ser. Puede ser, hace tiempo lo ponía. Lo cual te permite tener la ventaja de escoger con quien trabajas. Sí, sí. Bueno, este año sí que llevo Quintana, entonces me parece que no pongo eso ya en bici, pero sí más en plan lo que llaman ambasador ahora que llevo la marca y no es exactamente un patrocinio porque no vivo de eso. Pero sí, más o menos ha sido una idea de escoger yo mi calendario, cómo hago las cosas y tener más libertad. Mañana de hecho te grabaremos en bici con la Quintana Roo, es la que has estrenado este año. Sí. ¿Qué te aporta la bici? ¿Has notado cambio? A mí me gusta. Tuve Quintana hace algún tiempo y la verdad es que han subido varios niveles con respecto a aquella. Me gusta... Llevas la SIX. Sí, hay como una especie de celo excesivo con la aerodinámica que está muy bien, pero claro, si traes una bici con excesiva aerodinámica a un sitio como este, te sale un sitio de un día de viento. No quiero mencionar otras marcas, pero es que lo puedes pasar francamente mal. Entonces, a mí me parece que hay un compromiso bueno entre peso, que en una cabra evidentemente no es tan importante, una buena aerodinámica. Me gusta que tenga posibilidad de dos bidones, tiene el compartimiento este para repuesto detrás, es muy manejable para distintas medidas de persona, puedes intercambiar la potencia. Me parece que es una bici que, de hecho, gente que en treno la compraba no porque yo saque nada, porque yo no saco nada, sino porque me parecía una bici. Hablabas del tema de la aerodinámica y me estoy acordando de la pequeña polémica que hubo después de Arizona con el tema de los vatios, que nosotros incluso desde Planeta hablamos de él. Tú dijiste que compartiste los datos de TrainingPeaks, alguien te dijo de joder, pues habías podido ir más fuerte en la bici. Estamos perdiendo el norte los triatletas populares con el tema de los datos. Si hablo de los populares, entiendo que lo que son los pros miren mucho al milímetro e incluso ni eso, pero los que somos los populares nos estamos dejando llevar por una moda que a la hora de la verdad no tiene razón de ser. No, a ver, tú tienes información y está muy bien. Lo que pasa es que hay gente que se vuelve muy loca. Un medidor de potencia mide muy bien lo que pasa en tu araña, lo que pasa en tu buje, lo que pasa en los que tales, donde quiera que esté situado. Lo que pase en tu cuerpo puede o no corresponderse. Quiero decir, tú a lo mejor estás usando un test que se quedó obsoleto hace un mes y estás dando como realidad lo que te dice un medidor de potencia. Bueno, el test está obsoleto y eso suponiendo que las condiciones se repitan. Yo no duermo igual todos los días. No entreno igual después de dos días de viaje de Madrid a Kona. Yo como entrenador siento que se está perdiendo un poco considerar la dimensión humana y no me refiero a emocional, sino que no somos máquinas, somos máquinas biológicas, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese aspecto sí pienso que hay un poco de locura. Luego el tema de los vatios y tal que yo publiqué iba más por que el reglamento actual a mí personalmente no me gusta mucho. No, porque algunos modelos a 45 por hora sin viento lateral el ahorro es de en torno a 30 o 35 vatios. Eso es mucho, es más de un 10%. O sea, si alguien quiere buscar lo que algunos estudios estiman que productos dopantes pueden dar, llega al 10%. Y sin embargo, una medida legal de la normativa te permite ahorrar un 10%. Que se vayan esos trenes en la Punkei no es casualidad. Estamos llegando muy al límite. No, claro. El problema es que cuando tú escoges la distancia, la que vas del delante de manera subjetiva, es muy fácil que tú pienses que vas a 12 metros y estás yendo a 8. Y el que lo quiere forzar está yendo a 6. Que necesitamos los 20. Y entonces yo creo que en pro, entiendo que esto es un negocio y que si quieres meter a los 1.500 tíos no puedes ponerlo en tenerlo. Pero en pro que somos 50, pues a lo mejor ir a 20 metros hacía una carrera un poco más justa. Y tendría esa gente como Barernuts, que lo estoy viendo ahí, que probablemente el año pasado hubiera ganado la prueba. Entonces, respetando un poco la esencia. Y esto, gusto personal. Yo no quiero criticar. Es legal. ¿Quién corre, legal? No hay objeción alguna. Gusto personal me gustaría que la bici fuera un poquito más individual. ¿Qué prefieres que te desee? ¿Suerte o justicia? Un poco de ambas. ¿Sí? Pues un poquito de justicia y un poquito de suerte. Bueno, pues después de los planitos guapos con el tío bueno, viene el feo a explicaros las sensaciones de la zapatilla. Pedro la ha utilizado hoy. Yo reconozco que cuando nos llegaron a Valladolid, la saqué un ratico a paseo. ¿Qué os cuento de la Rincón? Las sensaciones. Y si luego Pedro tiene alguna cosa que decir, que me lo comente y lo miramos. Es una zapatilla súper ligera y es una zapatilla ligera. Pesa 218. Súper ligera, sobre todo para tíos como yo, que no se caracterizan principalmente por tener técnica. Me explico, yo soy un tío que corre muy mal. Y la ventaja de este tipo de zapatillas, que yo creo que se están imponiendo últimamente con suela muy amplia y con drone muy pequeñito, porque esta tiene 5 de drop. Son 30 versus 25. Nos ayuda a los tíos que no tenemos una zancada en la que apliques toda la fuerza en la zona del metatarso, sino que taloneamos bastante. A cuando caemos, damos mucho impulso. Es decir, sin tener técnica, la propia zapatilla nos ayuda a tenerla. Lo cual supone que pases a correr un pelajo más rápido sin casi darte cuenta. Otra cosa que me gustó a mí de la zapatilla, no sé si Pedro se ha tenido la misma sensación, porque aunque tenemos el mismo número, creo que tenemos un poco de diferencia en cuanto a tamaño del pie, es que agarra muy bien lo que es el empeine. Me explico. Mi sensación con otras zapatillas es que tienes que apretarte mucho los cordones para que te quede ajustado. Y en cambio, la propia estructura de la zapatilla, desde mi punto de vista, te da ya la seguridad de sentir que todo lo que es la base del empeine queda muy estabilizado. De tal manera que todo lo que son problemas a la hora de mover el tobillo quedan completamente eliminados. ¿Qué más? Partiendo de mi experiencia, es una zapatilla que desde mi punto de vista preferiría utilizar en entrenamiento que en carrera. Aunque en carrera, por ejemplo, en una media maratón en la que vas a un ritmo en el que vas a apuradete, pero no vas calentándote como puedes hacer en un 10 kilómetros, también puede ser interesante. ¿Cuánto duran? No me acuerdo si Isaac París, cuando estuvimos ayer con él en la entrevista, dijo que rondaba los 300-400 kilómetros esta o hablaba de la Carbon X. Lo tengo que mirar. Y por ahora, en cuanto a primeras impresiones, tampoco os quiero contar gran cosa más. A mí me ha gustado muchísimo, porque todo lo que te ayude a no volverte loco entrenando o pensando en el tipo de pisada que tienes que hacer, a mí personalmente me sirve. Y ya está, que seguro que está María poniéndome a parir porque me he enrollado demasiado. Estamos en Palany Road. Mañana, este trozo de carretera, de acera, de intercruce de dos calles, será por donde podamos ver más veces a los triatletas. Me explico. Aunque pensemos que el campeonato del mundo de Ironman es un terreno gigantesco, que es enorme porque hay muchísimos triatletas y es un evento muy importante, a la hora de la verdad, todo lo que es tema organizativo, se concentra en una zona muy pequeñita. Aquello de allí es el hotel de organización. Debajo del hotel está la entrada a boxes, lo que sería la T1 y la T2, y la meta está al lado. Ahora nos acercaremos para allá. ¿Por qué es Palany importante? Cuando salen de la natación, suben por esta carretera, se meten por esa curva, bordean unos cuantos kilómetros y vienen de allí arriba. Vienen de allí arriba, a ver que no me mate ningún coche, se meten por esta carretera, hacen unos cuantos kilómetros más, vuelven a venir en bici, vuelven a subir por Palany y ya se van para la cuinca a hacer sus... Ya les quedaron unos 80 kilómetros más la vuelta. Y a la vuelta vienen por donde está viniendo ese coche rojo, vienen por aquí, bajan y dejan la bici. Dejan la bici y ¿qué hacen? Pues venir prácticamente de nuevo por aquí. Se les verá correr por aquí. De hecho, esta zona está abarrotada a las 2 de la tarde, pega una solana de mil demonios. El año pasado a mí, de hecho, se me apagaron las dos cámaras. Me levanto porque no me va a atropellar ese coche. Se me apagaron las dos cámaras por el calor que hace. Pega una solana brutal. Vienen por aquí, van corriendo, cogen Alidrive, hacen 5 kilómetros de Alidrive y vuelta. Y suben corriendo, que manda huevos meterles a subir este rampón por Alidrive. Y ya se van a Energy Lab, lo que nos contaba el otro día de Mane Russo, el infierno en vida. Calor tremendo a las 2, 3 de la tarde más o menos. Y llegado su momento, vuelven a venir por aquí. Vuelven a irse para allá y ya enfocan lo que sería línea de meta en el último kilómetro y medio o 2 kilómetros. ¿Es que os vi? Aquí veremos la pelea entre Jan Frodeno, Patrick Lank, Cameron Burt y todos estos. Ojalá... no voy a decirlo. En total, si habéis hecho cuentas de lo que os he contado, podemos verles sin movernos de aquí hasta en 8 ocasiones. Hay unas motos de lo flipas y van sin casco, es rarísimo. Hasta 8 veces les podemos ver aquí. El problema, lo que os digo de la temperatura. Estás aquí 8 horas y terminas pareciendo un conguito. Se recogen deshidratado, muerto, moreno. En fin, nos vamos a bajar ahora a ver lo que es el conteo de material. Esa parte tan importante del Ironman en el que todos nos enteramos de cuál es la zapatilla más usada, cuál es la bici más usada, las ruedas, las zapatillas de Run, no, las zapatillas de Run ya las he dicho, zapatillas de ciclismo, bielas, desviadores, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos para allá. Empiezan los nervios. La gente ya está dejando las bicicletas en boxes. A boxes, por desgracia, con esta pulsera de medio de comunicación no podemos entrar. Lo vemos desde la distancia. Allá atrás, aquellos dos pálicos que se levantan son las gradas de meta. Con lo cual, lo que os decía desde Palani, el hotel, la entrada a la T2 y la meta. Está todo junto. Da gusto en ese sentido. Lo tienen muy bien organizado. Llevan dejando las bicis desde las 10 de la mañana. Son ahora las 5 de la tarde. Lo tienen todo muy escalonado. Los pros también vienen de manera muy escalonada. Por la mañana se veía por aquí. Yo he visto a Lister Brownlee, a Ben Hoffman, a Jan Frodeno se le ha visto a media tarde. Y si os fijáis, hay muchas tiendecitas o puestos, mejor dicho, de las marcas de bici. Si la gente al traer la bicicleta tiene algún problema, es el último momento para que les echen una mano. Y justo detrás está el tema del conteo de material. Vamos a verlo y os voy a enseñar la ingeniería del siglo XXII que utilizan. Pedro, dirás lo que quieras, pero esa bicicleta con ese diseño exclusivo de este año de Ironman, a mí me parece espectacular. No es la Cepo Salud, pero yo no le decía que no. Antes de venir por primera vez aquí, en 2017, cuando hablaban del conteo de material, yo pensaba que tenían una ingeniería de la hostia. Unos escáneres en los que pasan las bicicletas, analizan absolutamente todo durante dos o tres minutos y sacan el listado. Bueno, pues vamos a acercarnos y vais a ver cómo es el conteo. Es una infraestructura de I más D tremenda. ¿Veis toda esa gente? Pues están contando. Y si nos acercamos, veréis que tienen libretitas en las que van apuntando cada uno de ellos el modelo de lo que les toque. Es decir, por ejemplo, este señor probablemente que tenga el modelo de bicicleta va apuntando el modelo de bicicleta. Por allí que tengan el modelo de rueda. Por ahí atrás, por los acoples. Van apuntando, apuntando, rayica a rayica, hasta que terminan teniendo todo el elenco de material utilizado. A mí me parece súper curioso que en 2019 se haga de esta manera. Yo al menos no me lo imaginaba así ni de coña. Es que hay, si nos ponemos a contar desde este primer señor, lo mismo hay 30 personas contando pieza a pieza. Tremendo. Ahí ya se ve a la gente haciendo cola para entrar en los boxes. Como os decía antes, lamentablemente en boxes, en el campeonato del mundo de Ironman no dejan entrar. Pero sí que podemos verles haciendo colita. El pier ya está todo preparado para que vayan dejando las bicis. Prácticamente a estas horas yo entiendo que está lleno. Y siempre, me gusta muchísimo, todos los años hacen la foto desde el dron y aquello parece un corto, una placa de ordenador en el que hay muchísimas piezas, chips o cosas así. Esa foto es guapísima. La gente, cuando llegan de los 180 kilómetros de bici, llegan hasta aquí, donde les vemos ahora y directamente sueltan la bici. Y un voluntario se la coge y ellos se tienen que olvidar. Es una gozada. No es como en otros Ironman en los que tienes que ir a buscar tu sitio para dejar la bici. No, aquí es una comodidad de la leche. Vienes, sueltas la bici, te vas corriendo y a empezar el infierno de los 42 kilómetros. Y ahora ya lo que quiero contar es lo de la meta. Ahí, Maurice Clavel, lo que os decía, de que los pros van viniendo por intervalos de tal manera que los grupos de edad podamos verles a lo largo de todo. El día hace un ratito, aunque no lo hemos grabado, estaba Lucy Charles dejando las cosas. Ya se iba con las manos en los bolsos tranquilamente para prepararse para volver a ser subcampeona del mundo por tercer año consecutivo. Y aquí, amiguitos, la meta. Ahí donde veis la carta de ajuste del UHF es donde cruzan y se oye el... You are an Ironman World Championship, you are an Ironman World Champion, you are an Ironman World Champion, más o menos. La prensa, por cierto, nos ponemos en todas esas gradas. Y todo ese escenario que parece de un festival de Primavera Sound, en medio, en el agujerico, va el monitor con todos los datos que, de hecho, estarán emitiendo en directo el Facebook Live. Ahí, que todavía no están montadas las gradas, es la zona de los VIP. Ahí veremos a los ricos, los famosos, que tienen la suerte de poder verlo lo más cerca posible. Estaremos aquí a primera hora para ver quiénes son los primeros. Después estaremos intentando grabar a nuestros grupos de edad. Y sobre todo, sobre todo, estaremos a última hora. ¿Por qué? Porque cuando anochece y empiezan a llegar los últimos clasificados, esto es un jodido espectáculo. Esto, no os exagero, puede haber aquí perfectamente mil personas aplaudiendo. El ganador y la ganadora están poniendo las medallas a los últimos finishers, lo cual me parece espectacular. Y una vez que cierran el chiringuito y dicen, ya no pasa más porque hemos pasado el límite de horas, empiezan los fuegos artificiales. Empiezan los bailarines con el fuego. Y se nos pone a todos los pelos como escarpias. Y eso lo veremos mañana. Nosotros, por ahora, cerramos el chiringuito. No os lo he dicho en toda la semana, pero suscribíos. ¿Vale? Suscribíos. Y el siguiente vídeo, la lista de reproducción, el de ayer, 40 minutos. Bye.